Te quitaré de forma indolora Te quitaré de forma mierdora Ok Pues bienvenidos sean todos Ahorita estamos De madrugada grabando estas mierdas Porque es la única Ocasión en que esto puede funcionar Bien De que hay gente que si sabe jugar De que hay gente que le gusta jugar Y de que hay gente no marica En el sentido de la palabra que es Cobarde ¿Por qué cobarde? Se desconectan los perros A ver es ganas Y uno no debe andar desconectando A menos a mi me da hueva andar desconectando todo El cable y todo nomas Porque perdí Prefiero que marquen ahí que perdí La neta ¿Para qué voy a fingir algo? Otra vez no me mames Ya van dos veces No pasa eso Se me va la pantalla Se me apaga la pantalla donde estoy viendo Y nomas se queda lo del puro gameplay Hace rato iba a ganar un gameplay Ya lo había hecho mierda Le había ganado los dos gameplays Casi con una sangre Toma papu Voy a hacer pa atrás Para no voy a atentar los cables Todos agarran a esa pinche Hanabi ¿Se tiene Hanabi o qué pedo? Soy tu maestro Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro De tu pinche abuelo De tu pinche abuelo Sasusaku Cállate con tu Rasengan Cabrón Ahí llega también No te preocupes Y luego aquí me hago para adelante Y te lo vuelvo mental Luego cambio a este chabelo Y quémate ¿Te dolió la perra? ¿Te dolió? Ándale pinches morrillos Creo que tienen ganas de poder contra el gran Sasuke Uchiha legendario Perra culo Cállense 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 Perras Come Oyeshi No me pedo Ayúdame puto Mati la lija de la chingada Se va a desconectar No me jodas Muere como hombre Come ¿Crees que me tienes? Come Come Ahorita papu Como habías dicho Ándale papu Coma El poder del viejo Danzo Danzo la tiene grande Oh si La mano y el poder Oh si ¿Quieres poder? ¿Quieres poder? ¿Quieres poder? Pues come poder Come poder Y come mi poder Porque mi poder es tu puto ano Cállense Yo soy Jinchuriki Obito Y mi espada del Nuloboku Cabrones Ayúdeme perras La desesperación Déjame adivinar algo ¿Crees que con eso tienes? Vete a bailar cabrón ¿Qué te crees? Despertemos ¿No? Lo más soy yo Por fin Ya 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 Soy el poderoso Vito Jinchuriki No me jodas Te llamo Pero déjame matar Es tipo de la chingada Déjame bajarte lo más que pueda No hay pedo que me ganes Déjame bajarte la sangre que más pueda Por favor Desaparece Desaparece No me digas que te voy a ganar Ah no Ahora Este es un récord No mames Las dos con una sangre Chabelo Pobrecito Lo lamento Pero El gran Sasuke Uchiha Ha ganado Este encuentro Nos vemos Hasta la próxima Like Comparte Favoritos Namaste Dios los bendiga